Hola, hola montañeros, bienvenidos un día más Bueno, hoy os traigo un vídeo que me habéis preguntado un montón por privado Y a ver, ¿de qué se trata este vídeo? Porque es un poco popurrí, vamos a ver Eider tiene 7 meses y medio Y hay muchas cosas imprescindibles que ya os enseñé con un mes que ya no utilizamos Hemos cambiado un montón de cosas, de rutinas Así que voy a explicaros un poco en qué momento nos encontramos Y qué es lo que ya no utilizamos, qué es lo que hemos añadido como imprescindible Y qué ya no es tan imprescindible y o vamos a dejar de usar o ya hemos dejado de usar Bueno, pues ya que estoy aquí empiezo por la minicuna La minicuna la sigo utilizando, mira, con Noa la usamos súper poco En el comedor la teníamos de vez en cuando y demás Pero como instalamos aquí la cuna colecho Pues como que tenía un segundo uso y enseguida dejamos de utilizar La cuna la teníamos anclada a esta cama Y entonces pues no nos fue tan tan útil En cambio con Eider la hemos utilizado No hemos puesto la cuna colecho Siendo que esta vez he dado pecho muchísimo más que con Noa Pero bueno, la verdad es que Eider aún cabe Es una nena que le gusta, hay nenas como Noa Que le gusta más la amplitud y ella es como que se acurruca más Y le gusta sentir más Entonces es como que le va bien Así que bueno, seguimos utilizando la minicuna Que además es que es genial porque como tiene ruedas Se puede mover de un lado para otro Es muy cómoda Y por aquí, o sea, claro, tumbada la mano te cabe genial Y bueno, yo la veo súper práctica Así que bueno, no creo que tardemos mucho en dejar de usarla Pero a día de hoy sigue siendo súper imprescindible Y siguiendo por aquí, otro imprescindible es el saquito de dormir Ahora esto se ha vuelto súper imprescindible Tenemos ahora este fino Teníamos hace un tiempecito el gordo Ahora tiene el fino Pero bueno, llevamos unos días que ni siquiera se lo pone Porque está haciendo aquí un calor increíble Así que bueno, pero esto es un imprescindible de Noa y de Eider Y estamos en el baño Bueno, como ya os he contado en algún vídeo creo Y si no en mi Instagram lo he contado Mi hermana está embarazada Y estoy súper emocionada Súper contenta estamos todos Y bueno, pues muchas de las cosas Bueno, muchas no Todo se lo voy a dar a ella Y lo que pueda aprovechar, pues genial Como por ejemplo La bañera Esto con Noa lo usamos muchísimo tiempo La bañera esta Que bueno, pues se levanta Y tienes aquí para bañar Aquí tiene unas banditas Para poner este tubito Que sale a la ducha Y que así se vacía en la bañera Bueno, a ver, esto es súper práctico Súper práctico, súper práctico Como ya he contado en uno de mis últimos vídeos Las rutinas han cambiado Y ahora bañamos a los peques juntos Así que esto llevamos ya sin utilizarlo Como un par de semanas Y estamos usando Nuestro imprescindible Que está en el otro baño Pues ya estoy en el otro baño Y nuestro imprescindible es ¡Tachán! Esta bañera Que ya os he enseñado un montón de veces Es de Carrefour Es de silicona Blandita Plegable Y nos viene genial Porque ahora os la he abierto Pero de normal la tenemos colgada Ahí arriba ¿Vale? Esa bolsa también es súper imprescindible Es de Ikea De rejilla Súper bien de precio Creo recordar Cuatro con algo Cinco euros Y nos viene genial Porque ahí Todos los juguetes mojados Pues los ponemos ahí Y se secan súper bien Tenemos otra igual para la playa A ver, esto no es que sea súper imprescindible Pero creo que os puede ayudar Esta cestita Es la que tengo yo aquí Con todos los productos Que utilizo con ellos Y ahora Como no tengo cambiador para Ider Tengo aquí Este cambiador portátil Que era el que llevaba en el bolso de paseo Y cuando lo necesito Pues lo pongo en el suelo Lo abro Pongo su toalla Y la cambio aquí Es el modo que hemos encontrado Para Solucionar el cambiador Y no sacarla A la nena Del cuarto de baño Que está calentito Y aquí Tenemos ya el pijama de Ider preparado Y ahora pondré el de Noa encima Y ya lo tenemos Y ahora ya estoy en la habitación de Ider Y aquí es donde más cambios hay Imprescindible El cojín este Que ya os he enseñado En más de un vídeo Y en mi Instagram Y todo Lo he hecho yo Pero vamos Tenéis un montón de sitios Donde lo hacen Y viene genial Porque En un futuro va a estar ahí Pero ahora me viene súper bien Para ponerla en el suelo Ponerse alrededor Y que no se caiga Como barrera también Para que no Toque ciertas cosas Porque eso no lo puede Sobrepasar por ahora Así que bueno Eso es un imprescindible Top top Nuestra lamparita de noche También es un imprescindible Con Noa Os he enseñado un montón de veces La Be Like Esta es de Amazon Little Lovely Company Mira ahí tenéis la web Por si acaso os interesa Creo recordar que fueron 12 euros Tiene un montón de canciones Y colores Y es un súper imprescindible Porque al ponerle esto Ider sabe que llega el momento De dormir Y vamos Como su hermano Súper bien Vale Llegamos a la cuna Móvil de cuna De Eureka Kids Esto Lo he dejado Para enseñaroslo Porque tengo Aquí La caja Para dárselo A mi hermana O sea Es preciosísimo Se lo regaló Su tía A Noa Y bueno A mí me encanta Esta colección Esta colección Es preciosa La veo súper dulce Suavecita Me encanta Me encanta Una de las cosas Que me gustan De este móvil de cuna Es que Bueno Esto se puede quitar Vale Mirar O sea Es súper bonito Puedes quitar La música Y solo Poner Lo que es El El móvil Para que no dé vueltas Ni haga ruidos Ni nada Y también está más alto De lo que es el bebé Si no Si lo prefieres De otra manera Pues Lo puedes poner Completo Y una cosa Que me encanta Es que es A cuerda Nido portátil Este nido portátil Lo está usando A un eider Así que Vamos a mantenerlo Un tiempecito Porque como os he dicho Le gusta mucho Como sentirse Arropada Vale Entonces creo Que Quitándole esto Uuuu Que tiene ahí Una toalla Para Que esté un poquito Incorporada Bueno Pues creo Que así Es como Que se va a sentir Como muy Amplia Y no sé Si va a dormir Del todo bien Por eso Aún estamos Utilizando El nido La cuna Por ahora Si que nos es Súper imprescindible Porque todas Las siestas Las duerme aquí Solo duerme En la minicuna Por la noche Esto también Creo que es Súper imprescindible Este Esta chichonera Esta es De Ikea Es cierto Que es muy finita Me hubiera gustado Ser Fuera más Gordita Pero bueno Esta es la que Utilizamos con Noa Y Nos está viniendo Genial Os cuento Que vienen Con unos velcros Que a mi No me gustaron Nada Y los corté Y les puse Unos lacitos Blancos Y así la tengo Muchísimo mejor Porque los velcros Se quitaban Cada dos por tres El cambiador Nos sigue siendo Súper imprescindible Lo utilizamos Muchísimo Al igual que Que la cómoda Para mi Es básica E imprescindible Porque aquí Es donde tengo Bueno Pijamas Pañales Pechitos Chupeteros Suero Toda la ropa Que utilizo con ella En este mismo momento Ahí abajo Tengo un montón De recambios De pañales Etcétera Entonces Esta cómoda Me es súper imprescindible El armario Lo utilizo Pero muchísimo Menos Bueno Vale Y os voy a enseñar Cosas Que le voy a dar A mi hermana El gimnasio De Imaginarium En mi cuenta Instagram Tenéis Como se monta Y se desmonta Es súper práctico Me encanta Modo maletita Para llevártelo A cualquier sitio Se lava Súper bien Porque es blandito Lo que pasa es que Desde mi punto de vista Se utiliza Muy poco tiempo Y otra cosa Que era Esto sí Imprescindible Para mí Que ha sido El fular De porteo Se lo voy a dar También Ha sido Muy muy especial Para mí El porteo Tanto con Noah Como con Eider Ya vamos con mochila Así que El fular Se lo voy a dar A mi hermana Para que lo disfrute Tanto como yo Tenéis en mi canal Dos vídeos Acerca del porteo De la importancia De portear Correctamente Porque se puede hacer Mucho mal A los peques Así que es importante Asesorarse bien Y hacerlo correctamente Pues eso Esto es Algo que era Imprescindible Y que ya Otro súper imprescindible Ahora Sería por ejemplo La alfombra En la que juega Eider Eso me parece Muy importante Y bueno El parque No es tan imprescindible El parque Es una opción más Que ahora le estamos Dando mucho uso Porque Noah Cuando juega con Picecitas pequeñas No me gusta Que Eider Este cerca Así que en el momento Que Noah Quiere jugar Con algo pequeñito La meto un ratito En el parque Ella feliz Ahí de jugar Está sentadita O tumbada Como ella quiera Le gusta Pero yo prefiero Que esté en la alfombra Pero es cierto Que cuando Noah Juega con cosas pequeñas Tengo pavor Y llegamos a la cocina Imprescindibles Imprescindibles Para mí Esto Me encanta Me viene súper bien El escurridor Vamos Al mes Y ahora Bueno Al mes en realidad Esterilizaba El sacaleches Y demás Y un biberón Que le daba De mi leche Pero ahora Que es todo biberones Bueno Ya papillas Pero los biberones Que toma Me viene genial Y esto Si que ya No es Tan importante Como era Que es el esterilizador Ahora Apenas esterilizo Como mucho Una vez Cada dos semanas O cuando me acuerdo De hecho Es importante Cada vez Ir esterilizando A menos Y no lavarlo Correctamente Y bien Como lavamos Nuestras cosas Pero ya no tanto Esterilizar Porque así Ellos también Van adquiriendo Pues esas defensas Que necesitan Y este se ha convertido En un gran compañero De noches Porque yo aquí Me preparo Los biberones Por la noche Y me lo llevo A la habitación Sobre todo Hasta hace un mes Ahora es cierto Que Ider se despierta Como más tarde A las siete Seis y media Y ya como que vengo A la cocina Y me da igual Pero cuando se despertaba Más veces O más a las cuatro De la mañana O a las tres Esto en la habitación Me venía genial Porque así no salía Sobre todo en invierno Que hace más frío Bueno pues hasta aquí Lo que os quería enseñar Montañeros Es cierto que ahora Con siete meses Pues hay cosas también Muy importantes Como los juguetes O cositas Para que él pueda Ella pueda manipular Y experimentar Y descubrir Eso ahora se ha convertido En un básico Que es muy importante Otra cosa Que no os voy a volver A enseñar Es la amaquita Eso también Sigue siendo imprescindible Porque hay ciertas veces Que come ahí O toma ahí sus biberones O se relaja ahí En ciertos momentos Entonces por ahora Con siete meses y medio Sigue siendo imprescindible Así que bueno montañeros Pues espero que os haya gustado Este vídeo Espero haber dado Toda la información Que necesitáis Y que me habéis ido preguntando Espero no haberme dejado nada Porque a veces pienso Que me dejo cosas Y bueno nada Que pues eso Que espero que os haya gustado mucho Muchísimas gracias Por estar un día más ahí Os mando un besazo enorme Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!